Hola Callita, ¿cómo estás? Aquí me encuentro con dos amigos desde Santa Cruz. Hola. Me los he encontrado aquí en el teleférico Uniendo Nuestras Vidas, que es el cuerpo del delito de estas semanas. Ha habido unos problemas súper interesantes entre los ciudadanos del Alto y de la Zona Sur, por algunos desacuerdos. Pero el pasado domingo tuvimos una tapi de compraternizaciones. Vamos a ver. De seguro hace algunos días que ves comentarios e imágenes como estas publicadas en las redes sociales. Imágenes que hablan del problemón que se armó cuando después de inaugurar la línea verde del teleférico que une la Ciudad del Alto con la Zona Sur de la Ciudad de La Paz, permitiera que Ciudadanos Alteños se den una vueltita por el famoso Megacenter. Así que con Pica nos fuimos al lugar de los hechos para preguntar ¿qué ondas con este mega quilombo? Debes vivir en el mundo que tú quieres, puedes crearte uno tuyo. Dicen que este lugar es solo de gente exclusiva. Últimamente el megacenter ha estado muy lleno gracias a que mucha gente baja en el teleférico. Pero es un lugar público donde cualquier persona, hasta gente de lugares rurales podrían venir aquí a compartir en familia. Es gente que viene del alto o que alguna vez no ha podido pisar o no ha venido a pisar un lugar como este. Y la verdad es un lugar agradable para ir a ver películas. Bueno, la pantalla, todo eso, el 3D, es agradable. Mi papá me ha contado antes, mi papá, no sé, más o menos 20 años o 15 años atrás, aquí por ahí por abajo le eches había dicho a mi papá, así ahora ya no es. Estoy en contra de, es la conducta general de las personas que vienen aquí, que vienen de otra parte que no es la zona sur. Comer en el piso, sentarse en el piso donde una persona camina. No los apruebo y estoy en contra de ellas. Ahí yo veo una forma de discriminación. Todos somos iguales y todos podemos estar en cualquier lugar. Todos tenemos derecho, ¿verdad? Yo era una niña creo de 11, 10 años y me sentía súper feliz de venir al Mega. Y veníamos y era lleno de jóvenes, de gente de nuestra edad, que venía solo a pintear. No comprábamos ni un helado, pero veníamos a pintear. El Mega Center, creo que están malas las discriminaciones. Yo, por ejemplo, yo voy al colegio de Cholita, pues, no me discriminan tampoco, tampoco me dicen malas palabras, ¿sí? De la discriminación hay que cambiar la ley, la ley hay que desrespetar. Después del mega debate para contrarrestar los comentarios racistas y promover la unidad, un grupo de changos organizó en las afueras del Mega Center un mega aptapi por la paz. Estamos con Pique aquí en el Mega Center porque gracias a las redes sociales se ha convocado a un mega aptapi. Hemos venido nosotros con la Zaya Boliviana a compartir, a apoyar este evento, este mega aptapi en un día tan lindo aquí con sol, porque las compañeras del alto han subido discriminación. La comida estaba deliciosa, especialmente el ISPI. Si bien este ha sido un conflicto que ha despertado el fantasma de la discriminación en nuestro país, también es cierto que todos debemos respetar los espacios comunes. El epicentro del problema es los mensajes racistas, ¿no? Que se han desarrollado. No es el sentimiento de las personas en general, ¿no? Son pequeñas personas aisladas. La verdad, no ensuciamos nada. Si todos somos limpios o acaso hay un loco que entre ahí, no, 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 eh. Con lo que estamos haciendo hoy no va a cambiar mañana, pero se trabaja de pasito a pasito. Es un tema de ir trabajando permanentemente para eliminar la discriminación que existe en los distintos sectores de la sociedad. Todas las personas tienen un derecho. Todos somos bolivianos y todos somos ciudadanos civiles. La cosa es compartir entre todos. Más allá de nuestros rasgos físicos, del lugar donde vivamos, todos somos seres humanos, todos somos bolivianos y bolivianas. Y tenemos que aprender a respetarnos entre todos. Todos somos iguales. Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas al gil. Hemos pasado súper en el Mega Up Tap y hemos bailado, hemos comido con un montón de personas. Y no hay duda que todos somos iguales, no solo ante la ley, sino todos somos iguales. Solo tenemos que ser un poquito más tolerantes y respetuosos a nuevos espacios a los que podamos entrar y a nuevos visitantes que podamos recibir. ¿O tú qué opinas? www.pica.com.bo O en el Face. Opina, opina.